Hola, bueno, estoy aquí de nuevo para dos cositas, ¿vale? Una es que esta mañana hemos estado hablando del ciclo del agua, ¿recordáis? Os he estado explicando Sol, como el agua de los mares, de los ríos, de los océanos, de los lagos, con el calor se calienta y las gotitas de agua se evaporan, ¿verdad? Al evaporarse suben y se condensan formando nubes, ¿verdad? Las nubes arriba en el cielo se enfrían y al enfriarse, ¿qué es lo que pasa? Se produce, eso es la precipitación, en forma de lluvia, de nieve, de granizo, ¿verdad? Y volvemos otra vez al ciclo, ese agua de lluvia. O sea, caen los mares, en los ríos, en los lagos y otra vez con el calor se evapora. Yo os he propuesto que vierais ese ciclo, ¿verdad? Con ayuda de papá y mamá, nunca solitos, con una olla con agua, ¿verdad? Calentándola y con un plato. Bueno, pues yo he aprovechado que hoy he hecho para comer macarrones y he hecho el experimento, ¿vale? Así que ahora os lo voy a enseñar. Y otra cosita que quiero aprovechar es para animaros a aprenderos la poesía que hay en las lecturas que os propongo esta semana. Hay una poesía que a mí me gusta muchísimo, que yo me aprendí cuando tenía cinco añitos en el cole. Y todavía la recuerdo, me la enseñó mi profe Marisol y espero que a vosotros os guste. Así que os animo a que os aprendáis la poesía y la recitéis. Os la voy a recitar, ¿vale? Dice Bueno chicos, espero que os haya gustado la poesía y sobre todo que os animéis a recitarla, ¿vale? Me encantaría escucharos. Os mando muchos, muchos besitos y ahora mismo os enseño el experimento, ¿vale? Un beso. Hola chicos, mirad, voy a aprovechar que voy a comer unos macarrones para enseñaros lo que os comentaba antes cuando nos hemos visto en la videoconferencia. Mirad, tengo mi olla con el agua hirviendo. Voy a poner un platito aquí encima, a ver, no sé si podréis ahora verlo bien. Las gotitas ahí se están empezando a formar, un vapor. Mirad, el agua sigue hirviendo. ¿Veis como el humito se evapora? A ver si conseguimos que caigan unas gotitas. Mirad, ya empiezan a caer, ¿las veis? Ya se está. ¿Habéis visto? La evaporación, la condensación y la precipitación. ¿Veis como sube el vapor, toca el plato, se condensan, se enfrían y caen. El agua se enfrían.